En aquel momento yo me acuerdo que uno de los claims que usábamos para captar emprendedores o para aportarles valor, para poner en valor nuestra propuesta, era que éramos la primera incubadora que usaba metodologías ágiles o Lean Startup aplicado a lanzar su negocio. O sea, ¿qué valor tiene a día de hoy decir que tenemos una metodología original? Entonces yo creo que, ¿qué ha pasado? Pues que los emprendedores tienen todo el conocimiento a su disposición, los podcasts han proliferado en los últimos años y por tanto si quieres aprender cómo montar startups lo mejor es escuchar a emprendedores que han pasado por eso y si te pones 100 horas de podcast seguramente es como un pequeño máster para tu cabeza, tienes herramientas que te permiten lanzar una plataforma muy rápido y a tu disposición. Entonces yo creo que es un tema de la proliferación y la democratización de todas esas herramientas ligadas al emprendimiento, eso por un lado. Y por otro lado, el ecosistema ha crecido tanto que empiezas a tener casos de éxito reales y por tanto incluso encontrar un cofundador para tu compañía, que es algo extremadamente complejo, igual que no era hace años, pero es menos complejo. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. DeMion ha sido la razón por la que se han creado como proyecto o que les han apoyado y eso mola mogollón. Recientemente desde DeMion anunciaron un cambio de modelo bastante potente, dejando atrás la parte de incubación para centrarse en el modelo de gestora de fondos que nos hemos traído a Jorge para profundizar en todo esto y muchísimo más. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Vamos a aprender mucho de ti y bueno, como al final de DeMion es un fondo, manejáis dinero, siempre que hay dinero. Por aquí se pasa a Carlos Rodríguez Maribona, que es nuestro CCEO, que le encanta hablar de estos temas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hace mucho que no me llamabas, debe ser que no hablabas de dinero, efectivamente. Ya sabes que oigo el ruidito de los billetes o de las monedas mejor y aquí estoy, aquí aparezco. Además, antes de empezar a grabar, ya habéis hablado que os conocíais, Jorge, de tu época de Axon. De aquella, entiendo que Jorge estaría levantando dinero para DeMion y tú tenías dinero, que ya no pasa eso. Eso te iba a decir, ya no lo tengo. Sí, 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 de hecho coincidimos un poco en el tiempo cuando yo estaba en Axon gestionando fondos de Venture Capital. Además, coincidía en la época en que yo volvía de la India a España y, bueno, situando un poco players y viendo un poco el ecosistema y demás, pues justo yo creo que Jorge estaba arrancando con DeMion, que por aquel entonces era algo bastante diferente. No sé si diferente o al menos más pequeño, eso seguro, de lo que es hoy DeMion. Y bueno, y con el paso ahora que nos va a contar, seguro que sí. Pero de aquellas ya recuerdo ver algo con potencial y algo diferente un poco a lo que había en el mercado español. Sí, pero de aquellas ya nos conocíamos, sí, ya habíamos coincidido. Qué bueno. Mucho tiempo hacíamos, que no nos veíamos. Jorge, ¿cómo era Carlos como inversor? ¿Era majete o qué? Bueno, estaba recordando antes porque, lo has dicho, hubo una época en la que, aunque nosotros estábamos montando DeMion como una incubadora, estábamos tocando la puerta a todos los fondos de España para que nos invirtiese en nuestra incubadora. O sea, era un poco como algo, un poco mind-blowing porque éramos la incubadora que intentaba levantar dinero de otros fondos. Y no lo conseguimos, es decir, la historia es que ningún fondo de capital riesgo como tal apostó por nuestro modelo. Es verdad que teníamos players en otros países que sí que habían levantado dinero de fondos de capital riesgo. Eso era como la tesis que intentábamos perseguir. Nos tuvimos que financiar enteramente con otros inversores alternativos a los puros fondos de capital riesgo, pues Family Office, Angels, etc. Y, posteriormente, ya es cuando levantamos un fondo y empezamos a levantar dinero institucional. Pero la verdad es que, yo creo que, aunque la conversación se inició con Carlos por DeMion, enseguida ya empezamos a hablar de oportunidades de inversión en participadas nuestras. Y con esa perspectiva analítica que le gustaba mucho hablar, recuerdo que le gustaba mucho hablar de las inversiones, del dinero y de las tendencias. O sea, que recuerdo con bastante cariño aquellas conversaciones. Ya se está aportando bien, ¿eh? He de decir que tengo alguna empresa de DeMion en mi antiporfolio, ¿no? De estas empresas que en su día pudiste invertir y no invertiste, por un motivo o por otro. Es cierto que en DeMion, como tal, no podíamos invertir. Y es un poco, también el tema regulatorio en España era más complicado. Había el riesgo de que se viese como una inversión en otro fondo. Y muchos de los fondos en España de Venture Capital tienen prohibido invertir en otros fondos, como tal. Están hechos, al final, para invertir en las finales. Pero, vamos, sí que es cierto que rápido la conversación, como dice Jorge, pasó a analizar esas primeras inversiones, las primeras incubaciones que estaba haciendo DeMion. Y ya te digo que tengo alguna ahí. Cuéntala. Ya que estabas en el podcast, es bueno yo creo que decirla. Hay que hablar de la diciembre. No, pero, o sea, en su día, por ejemplo, miramos mucho InfluenCity, que la tengo ahí, que bueno, la verdad es que ya empezaba muy, muy, muy incipiente el fenómeno Influencer. Estamos hablando de año, no sé, 2016, 17, sería algo así. Y ya veíamos por ahí algo, y bueno, alguna más, ¿no? Por ahí Singularu también la vimos en su día, no sé, vimos alguna más. Que la verdad es que, bueno, pues por ahí las tengo guardadas. A ver cómo acaban también alguna de ellas. Seguro que muy bien. O sea, Singularu, por ejemplo, sigue abriendo tiendas a saco y mola el modelo. Bueno, Jorge, vamos a hablar del cambio de modelo, pero si te parece, oye, echamos vista atrás. Un vistazo rápido a Demium, desde los inicios hasta ahora. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que habéis hecho, el impacto que habéis tenido, lo más relevante? Bueno, yo soy bastante crítico en general con cualquier cosa que haga o que hagamos, ¿no? Es decir, soy mi mayor crítico porque es verdad que me gusta celebrar los éxitos que vas teniendo y tal, pero en general me gusta más pensar en todo lo que no hemos sabido leer a tiempo, lo que podríamos haber hecho de una manera diferente. Entonces, yo, pero voy a intentar dar las dos partes, ¿no? Es decir, Demium empezó hace, para los que no lo conozcan, Demium empezó hace 10 años en Valencia. Yo soy madrileño, pero me fui a vivir a Valencia en el 2013 para montarlo desde allí. Empezamos montando una incubadora de startups, yo lo monté con 23 años. Entonces, había mucho que aprender en aquel momento por mi lado y aparte el ecosistema era bastante incipiente a cómo ha crecido en los últimos 10 años. Entonces, nuestro modelo nace porque, digamos que yo había estado trabajando durante un año en un Venture Builder y el modelo de los Venture Builders no me terminaba de convencer, nunca me ha terminado de convencer, aunque estoy muy abierto a identificar, pues, nuevas oportunidades o por qué podría tener sentido en otro momento. Pero, bueno, digamos que yo creo que los emprendedores tienen que tener la toma de decisión de sus compañías, un porcentaje mayoritario de sus empresas, tomar las decisiones y tienen que ser los dueños de su destino de lo que estén montando. Entonces, mi idea fue cambiar el modelo de Venture Builder en el que yo había estado trabajando en otra empresa distinta hacia un modelo de incubación de startups en el que ayudásemos a los emprendedores a encontrar a sus cofundadores y, por tanto, que empezásemos invirtiendo en talento desde la fase pre-equipo, pre-idea. Esa ha sido la filosofía desde el día 1 y la que hemos mantenido durante 10 años. Empezamos con una única incubadora de startups en Valencia en 2013. Empezamos, posteriormente hicimos una expansión internacional, o sea, nacional, primero en 2017, 2018, y luego montamos varios países en el 2019. Creamos, la verdad, una operación bastante relevante dentro del mundo de la incubación de startups en Europa. Hemos llegado a estar en 8 países diferentes y hemos, en mercados en los que la verdad es que hemos tenido una presencia, una relevancia importante y donde hemos podido participar e invertir en compañías que están creciendo bastante bien y que creo que llegarán al nivel de los singular usos o influensities que hablábamos antes, que son claros casos de éxito de nuestro portfolio histórico de cuando solamente invertíamos en Valencia o en España, pero, lógicamente, pues las compañías que están madurando en los últimos años están empezando a crecer y convirtiéndose bastante relevantes. En el 2020, bueno, lo tomamos la decisión del 2018, pero lo terminamos de ejecutar en 2020, nos empezamos a regular y, digamos, es decir, conseguimos una licencia por la CNMV de gestora de fondos de capital riesgo y levantamos un primer fondo de 50 millones de euros que es con el que llevamos dos años y medio invirtiendo y, básicamente, en los últimos meses, lo que, bueno, ya durante el último año y medio nos empezamos a identificar o di cuenta de que la oportunidad de, es decir, el mercado de incubación de startups, aceleración de startups, estaba empezando a estar, hablándolo abiertamente, muy estigmatizado, es decir, ya no había, ya no se entendía que las compañías que venían de incubadoras y aceleradoras sean compañías que podían tener más potencial, sino todo lo contrario, empezamos a dejar de usar el concepto de incubadora hace algún tiempo para ir cambiando un poco la terminología a nivel interno y ver si podíamos reposicionar el modelo, pero lo que nos dimos cuenta es que tenía mucho más sentido tirar hacia un modelo puro de inversión en el que siguiésemos mantiendo la filosofía de invertir en la fase pre-equipo, pre-idea, pero sin necesidad de que los emprendedores pasasen por un programa de incubación, que era bastante largo. Eso es básicamente un poco el camino de lo que ha pasado en los últimos 10 años desde que DEMI empezó y como sea así. ¿Y qué ha sido lo más complicado lo que te has enfrentado hasta el momento? Y si quieres también, además de decir lo más complicado, ¿qué ha sido lo más provechoso? Si ha habido algo que haya dicho, joder, esto que hicimos no fue particularmente bien. A ver, complicado te diría que ha sido prácticamente todo porque por el hecho de haber decidido montar una incubadora antes de montar una startup que tuviese éxito. Es decir, lo habitual es que tú montas una startup, tienes éxito, la vendes o por lo menos la haces crecer mucho y luego entonces puedes decidir montar una incubadora, un fondo. Yo creo que es como lo habitual. En mi caso lo decidí hacer a la inversa. Es decir, como venía de fracasar como emprendedor y haber sacado bastantes aprendizajes, lo que quería era quedarme con deudas personales, que fue un poco también una aventura en la que demasiado joven me arruiné. Y entonces lo que quería era ayudar a otros emprendedores a que no cometiesen los mismos errores, pues decidí montar una, en este caso, de mí. Y retos todos los del mundo. O sea, lo primero, levantar capital en general fue un reto importante. Por eso hablábamos ahí de que la industria del venture capital no podía invertir a su vez en una incubadora y eso es algo que me costó años darme cuenta y asimilar e intentar corregir un poco el rumbo para poder levantar capital a escala. Pero del tipo de inversor adecuado, el tiempo que tardas en generar casos de éxito, hoy ya ha salido el caso de Singularu o de Influencity, que los ha mencionado Carlos, son dos compañías que montamos respectivamente, o sea, que montamos, los equipos empezaron en el 2014 con las compañías. Es decir, que montar una compañía que escala y tiene éxito implica un ciclo de inversión muy, muy largo. Entonces, no teníamos nosotros un modelo de ingresos, de generación de ingresos como Demium y no lo hemos tenido durante muchos años. Entonces, depende de financiación externa. Entonces, yo diría que esos dos quizás fueron los dos retos principales, pero también son los que más te enseñan. Es decir, le doy la vuelta por otro lado y digo, fue la oportunidad que nos tenemos que enfrentar a algo tan complejo, lo que también nos hizo sudar un poco más la camiseta y poder aprender un poco. Hay mucho aprendizaje. Dices, en este cambio de modelo, comentando que estáis viendo que el mercado ya no entiende que los startups que vienen de aceleradoras, de incubadoras, tienen como un valor añadido, ¿no? O tienen un elemento diferencial. ¿Por qué crees que ha habido este cambio? ¿Por saturación del mercado? No, yo creo que ha sido, o sea, es decir, la razón principal que yo diría ha sido una democratización de las herramientas que los emprendedores tienen a su alcance para lanzarse a montar la compañía. Es decir, si tú te vas 10 años para atrás, pues yo recuerdo perfectamente que regalarle a un emprendedor el libro de Eric Rice, el método Lean Startup, era como, guau, esto me cambió la vida. Yo me acuerdo el día que yo me lo leí y lo mucho que me cambió la forma de pensar. Y ahora es algo muy obvio y es lo habitual emprender de una manera Lean, pero hace 10 años no era lo habitual. Por tanto, recuerdo, bueno, Demium cuando empezó, los primeros 2 años no nos llamábamos Demium, es una historia que a lo mejor poca gente sabe, pero nos llamábamos Momentum. Lo que pasa es que nos hicieron la reclamación de marca y no pudimos continuar usando la marca y tuvimos que cambiar a Demium. Para mí aquello fue hipertraumático. Yo me costó años asimilar que no éramos Momentum, pero quiero decir que los primeros emprendedores, Paco y Crisa de Singularu o Dani de Influensity, ellos empezaron en Momentum, no empezaron en Demium. Es decir, que era la misma asociada, pero una marca diferente. Entonces, en aquel momento yo me acuerdo que uno de los claims que usábamos para captar emprendedores o para aportarles valor, para poner en valor nuestra propuesta, era que éramos la primera incubadora que usaba metodologías ágiles o Lean Startup aplicado a lanzar su negocio. O sea, ¿qué valor tiene a día de hoy decir que tenemos una metodología original? Entonces, yo creo que, ¿qué ha pasado? Pues que los emprendedores tienen todo el conocimiento a su disposición, los podcasts han proliferado en los últimos años y, por tanto, pues si quieres aprender cómo montar startups, lo mejor es escuchar a emprendedores que han pasado por eso. Y si te pones 100 horas de podcast, seguramente es como un pequeño máster para tu cabeza. Tienes herramientas que te permiten lanzar una plataforma muy, muy rápido y a tu disposición. Entonces, yo creo que es un tema de la proliferación y la democratización de todas esas herramientas ligadas al emprendimiento. Eso por un lado. Y, por otro lado, el ecosistema ha crecido tanto que empiezas a tener casos de éxito reales y, por tanto, incluso encontrar un cofundador para tu compañía, que es algo extremadamente complejo, igual que no era hace años, pero es menos complejo. Es decir, antes nosotros hemos tenido un evento que ha sido como nuestro, no sé, buque insignia de la captación de talento, que es el All Startup, que era un hackathon donde los emprendedores se aplicaban participaban en un fin de semana. Hacíamos un proceso de selección previo entre 200, 300, incluso 400 personas que se apuntaban a cada convocatoria. De ahí entrevistamos y filtramos para solo seleccionar a 30 personas, 10 de negocio, 10 de tecnología y luego 10 también de marketing o de otros perfiles diferentes que venían a pasar un hack un fin de semana en ese hackathon que decidíamos, pues, a los mejores de ellos, invitar a nuestro programa de incubación, trabajar con ellos durante 6 meses y, posteriormente, participar en sus compañías o invertir cuando ya empezamos a invertir con el fondo. Sigue siendo súper útil ir a un hackathon para encontrar a tu cofundador, pero hay muchísimas otras formas en las que lo puedes hacer y cada vez el emprendedor puede tomar más el control de ese proceso de búsqueda de su cofundador. Entonces, nuestra propuesta de valor, como la del resto de incubadoras aceleradoras, se ha ido diluyendo, incluso el espacio físico. Antes, tener una incubadora físicamente en el que compartían espacio de los emprendedores era algo disruptor para el que quería empezar su compañía. Yo me acuerdo de los primeros emprendedores y lo mucho que les aportaba. Yo recuerdo haber tenido a David, el CEO de Citibox, un año entero en nuestra incubadora físicamente, montando su compañía y compartiendo espacio con el CEO de Cuidum y los cofundadores de Cuidum y el CEO de Landbot, Jackie y sus cofundadores también. Todos en el mismo espacio en el mismo año compartiendo y el valor que eso aportaba. A día de hoy, pues el remote ha llegado para quedarse y los equipos trabajan de una manera diferente. Si tú le dices a un emprendedor de un sitio y tienes que venir físicamente a la incubadora, te dice, ¿para qué? O sea, es decir, puedo ir un día a la semana, puedo recibir formaciones online, no encuentro el valor de esto. Tener espacios físicos ha dejado de tener ese valor. Entonces, yo creo que te ha cambiado bastante el sector evolucional del ecosistema. Y entiendo, Jorge, que esto obviamente no es cuestión de un día, sino que es algo que llevarás viendo bastante tiempo en el mercado. ¿Cómo ha sido la evolución? Porque entiendo que esto no es una decisión de un día para otro, ¿no? Y entiendo que el cierre, y más teniendo espacios físicos, que entiendo que el cierre de espacios físicos, pues tampoco debe ser algo sencillo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución que has ido viendo? ¿Cómo ha sido esa transición? Y cuéntanos si entre medias habéis o valorado o probado incluso soluciones intermedias, ¿no? Quiero pensar que quizá el cierre fuese la última opción, o no, porque lo veíais tan claro que era desde el día uno lo que querías. Muy buena pregunta. Ha sido un proceso paulatino, te diría que sobre todo a nivel mental, es decir, a nivel de la reflexión. Es cierto que cuando decidimos ejecutarlo hicimos un par de test antes de cerrar todas las incubadoras, ¿no? Para ver si era un tema de en algunos mercados sí funciona y en otros no. Y, por tanto, hay que readaptar el modelo. Por empezar por el final, llegamos a probar únicamente a cerrar algunas incubadoras y centrarnos en hubs más grandes. Es decir, pues lógicamente no es lo mismo nuestro hub de Valencia, donde hemos estado durante muchos años, tenemos mucha presencia, es un ecosistema bastante cohesionado al que siempre nos ha traído mucho talento. O como puede ser el de... Podría ser el de Lisboa, por ejemplo, que posiblemente por el número de años que hemos tenido abierta la incubadora de Lisboa y por la calidad del talento que nos ha traído y el número de inversiones que hemos realizado, hemos sido un player súper relevante en el ecosistema portugués. Y que también, pues, tomamos la decisión de cerrarlo antes, que, pues, por ejemplo, el hub que teníamos en Polonia o en Praga, en Polonia, perdón, en República Checa, donde hemos tenido algunos casos de éxito. En el caso de Polonia no hemos llegado a tener ningún caso de... Hablo de caso de éxito en nuestro modelo de incubación como compañías que acabamos invirtiendo, que traccionan y que levantan capital a otros inversores. No estoy hablando todavía en fase éxito porque medimos el éxito, en nuestro caso, internamente, como el completar un ciclo. En esos casos, en Polonia y en República Checa, pues, fue más obvia la decisión. Si queríamos seguir invirtiendo en nuestros mercados, necesitábamos un fondo específico para el mercado centro-este de Europa. El mercado de capital también se cerró de golpe el año pasado. No sé si ha venido alguien aquí alguna vez a hablar de lo complejo que es levantar a día de hoy un fondo, pero ha cambiado radicalmente lo que era el año 2019-20 o lo que está siendo el año 2022-23 y lo que se espera que sea también el 2024 de cara a fan-raise y nuevos fondos. Entonces, fue como un proceso que surgió de manera bastante orgánica y en el que nos dimos cuenta que no conseguíamos atraer la calidad de emprendedores suficiente para nuestros programas. Es decir, y recibíamos el feedback constantemente de oye, es que si no tuviese que pasar por el programa de incubación, me encantaría teneros como inversor. Y claro, cuando eso lo escuchas una vez, o cuando lo escuchas decenas de veces en emprendedores a los que tienes mucho respeto y a los que a lo mejor tú personalmente dedicas un poco de esfuerzo por presentárselos al equipo, seguirles, tratar de convencerles y te das cuenta de que realmente el mercado está cambiando muy rápidamente. Y eso pasó en, bueno, nos dimos cuenta, o sea, yo la primera vez que tuve una conversación con el board al respecto, yo creo que fue en octubre, noviembre de 2021, es decir, que realmente ya hace un tiempo. Y bueno, durante todo el 2022 el tema fue cogiendo bastante forma. Al principio me costó convencer, porque claro, llegas y dices como fundador, oye, y aparte desde fuera, yo había estado un tiempo fuera del día a día y seguía en el consejo de administración, seguía siendo el chairman y era como, oye, no, es que Manuel Guazán ya no funciona. Que no funciona, ¿no? Porque y va a ir a más que deje de funcionar. Es difícil que hagamos cosas que cambien porque el sector ha evolucionado. Y entonces, bueno, pues tienes que irlo digiriendo poco a poco, ir haciendo planteamientos en el que no sea radical o drástico. Pero bueno, al final yo tenía como bastante claro cuál iba a ser la foto final. Hubo un momento en el verano del año pasado, entre julio y septiembre, que dejé de tener ninguna duda de que el modelo iba a cambiar radicalmente. Oye, dicho así, ya cuentas que es complicado no convencer a un consejo, pero ¿cuáles son esas claves para convencer a un consejo? Porque yo creo que esto aplica a todas las startups, ¿no? Que hay momentos donde hay que tomar decisiones complicadas, no todo el mundo las ve. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de esta forma? ¿Haces un trabajo fuera del consejo para preparar a la gente a lo que pasa ahí? ¿Todo ocurre sobre el consejo? ¿Cómo te enfrentas? Es un tema muy interesante y daría para un podcast monotema porque la gestión del consejo de administración y de los socios en general, ¿no? Porque al final el consejo de administración son unos cuantos socios que representan a todos los demás accionistas. Es un tema sobre el que los emprendedores no dejamos de aprender constantemente. Los consejos como tal, como tú bien dices, no son para debatir la estrategia. Normalmente hay reuniones previas en las que tienes que preparar el consejo de administración y en la que tienes que ir explicando muy didácticamente al consejo los cambios que hay que hacer. Y yo creo que es bastante clave tener una relación muy cercana con ellos. Si yo he aprendido algo que cambiaría de mis últimos años o que a partir de ahora de una manera diferente es ser mucho más asertivo con las cosas que tienes claras y poner tu decisión de manera muy contundente encima de la mesa. A mí me hubiese gustado hacer los cambios que se hicieron en Demi en varios meses antes y creo que toda compañía que hace una reestructuración siempre sufre. Es decir, reestructuración implica salida de personas, cierre de ciudades, cambio del modelo, explicar muchos temas al ecosistema, recibir muchas críticas, gente que no está contenta con el cambio y todo eso lo hemos vivido como lo puede vivir cualquier compañía que tiene que hacer una reestructuración, un cambio de modelo, un cambio de estrategia. La forma de que una compañía padezca un poco menos es tomar la medicina que sabes que tienes que tomar un poquito antes. Es decir, si te la tomas más tarde, pues el cuerpo sufre un poco más porque tienes que tomar más medicina. Si te la tomas un poco antes, pues puede ser más paulatino el proceso. Entonces, yo a lo mejor, aunque yo lo dije con bastante determinación ante el Consejo de Administración, pero a lo mejor no termine de ser lo asertivo que me hubiese gustado hacer ahora mismo con perspectiva, a lo mejor todos estos cambios en verano del año pasado pues hubiese sido mejor que en el 1 de este año y porque ya digo que la situación de mercado solo iba a agravarse, los tipos de interés ya estaban subiendo muchísimo y claramente la situación macro era así. Entonces, ¿qué es lo que yo diría con respecto al Consejo de Administración? Yo creo que es importante tener un Consejo de Administración que esté muy alineado con la estrategia de la compañía, que entienda muy bien de tu negocio, que eso no siempre pasa y que por tanto pues que compartan mucho la visión del fundador. Para mí eso es lo más crítico y de hecho, a ver, nosotros desde Demium ha habido momentos en los que hemos tomado puestos en el Consejo de Administración, por dar la otra perspectiva y ha habido momentos en los que no hemos tomado puestos en el Consejo de Administración. Ahora estamos en el que no tomamos posiciones en el Consejo de Administración quizás porque somos un fondo regulado, porque tenemos a la CEME supervisando, eso implicaría que a nivel compliance lo que tendríamos que exigir a las compañías para que pudiésemos asumir las responsabilidades en el Consejo de Administración les restaría velocidad. Yo prefiero, y siempre lo digo, que los fundadores tomen las decisiones de sus compañías especialmente cuando todavía no le han levantado una ronda lo suficientemente relevante. Si una compañía ha levantado 5 o 10 millones de euros pues silente, debería tener Consejo de Administración, pero si una compañía ha levantado varios cientos de miles de euros, 1 o 2 millones de euros, pues mi posición es que no tenga Consejo de Administración si no es necesario, si hay un fondo que entra y se lo pide bien, lo cual no significa que no haya un board que siga esa compañía o que no tengas el derecho vía pacto de socios de pedir que se cree el Consejo de Administración si hay una situación un poco más crítica. Pero yo creo que hay fondos que muchas veces les encanta estar en los consejos y les encanta dar sus opiniones muy fuertes a los fundadores y a veces influir en la estrategia de las compañías y nuestra posición, o al menos la mía personalmente, es como toda la contraria. Es decir, yo voy a hacerle las preguntas al emprendedor que me gustaría que me hiciesen a mí y llevarle un poco a reflexionar a ángulos que creo que es importante que no sean ángulos ciegos en su estrategia, pero las decisiones son suyas y no me voy a enfrentar en estrategia al founder, al CEO, a los founders, a quien sea que esté tomando las decisiones. Creo que eso no le corresponde al inversor que tiene que tener un rol un poco. Tiene todo el sentido. Aparte, lo bueno es tener esa posición, saber en dónde estás y cómo te gusta a ti que te ocurran las cosas. Has hablado ya un poquito de lo que hacemos ahora, es un fondo. ¿Cuál es vuestra tesis de inversión? ¿En qué tipo de proyectos os gusta entrar? ¿Cuál es tu visión a medio o largo plazo y cuántas compañías quieres entrar? Cuéntanos un poco. Vale. Filosóficamente hacemos lo mismo que íbamos haciendo desde hace 10 años. Es decir, invertimos en talento desde la fase pre-equipo, pre-idea. Es decir, no solo invertimos en pre-equipo, pre-idea, pero somos el player más activo que hace esta estrategia. Sé que hay otros fondos que lo hacen también. Hay gente que tiene la capacidad de hacer esas apuestas y es algo que nos encanta porque llevamos haciéndolos hace más de 10 años y creemos que a los buenos fundadores hay que comprometerles el capital incluso antes de que se lanzen a emprender porque creo que es algo positivo para que el ecosistema pudiera amarrar. ¿Qué significa esto de hacer inversión pre-equipo, pre-idea? Bueno, cuando teníamos incubadora significaba que pasaban por un programa de incubación, pero ahora literalmente es que para no cegarnos con el modelo de negocio, las métricas, la tracción, como somos un inversor que hace pre-semilla, que hace la fase pre-seed, no necesitamos que un emprendedor demuestre tracción o que tenga ya el producto lanzado, sino que con el talento del fundador principal, el main founder, el founder de la compañía o de varios de los cofundadores si es que ya están identificados entre ellos y el mercado al que se quieren dirigir, esta parte es muy crítica, es decir, somos pre-equipo, pre-idea, pero es muy importante que el founder tenga claro a qué mercado se va a dirigir, no es lo mismo que alguien tenga experiencia en un mercado determinado, haya estado años dedicándose a él o haya estudiado bastante sobre ese mercado, incluso aún cuando no haya tenido experiencia previa en ese mercado y de tal manera que puede diferenciarse de sus competidores para ser más competitivo, que alguien que no lo ha hecho, es decir, que alguien que realmente ha visto una tendencia en Estados Unidos con un modelo, quiere hacer el copycat y realmente no tiene una forma de diferenciarse o no lo ha estudiado lo suficiente, no significa que no invertimos o no hemos invertido estrictamente en copycats, por supuesto estamos abiertos, pero creemos más en que con el entorno macro actual el expertise de un founder en un mercado determinado es quizás una de las cosas más críticas, ¿no? Entonces, identificamos a un fundador en una compañía que a su vez ha identificado un mercado, le hacemos varias entrevistas a esa persona, entrevistas por parte de miembros de nuestro equipo, entrevistas por otros emprendedores de nuestro portfolio, que son los que nos van a dar un poco la referencia de si ese fundador va a tener las skills necesarias para desenvolverse en el mercado, intentamos que sean dos, tres founders los que se entrevisten a su vez, dos, tres emprendedores de nuestro portfolio que ya hayan tenido un cierto éxito y que se entrevisten para dar puntos de vista un poco diferentes y con mercados y perfiles diferentes, a lo mejor un poco más senior, un poco más joven y así que le challengeen bien y por último pues viene el comité de inversión, es decir, hablamos de unas 4 o 5 entrevistas y luego el comité de inversión y lo que antes no hacíamos, el proceso de conocer un founder o un equipo hasta que se montaba y decidíamos invertir, antes eran 26 semanas, medio año, que era lo que duraba el programa de incubación, mi opinión, excesivamente largo, pero también fue una batalla un poco como reducir el proceso que en algunos casos, en algunos países, ciudades países los reducimos, en otras no, pero actualmente lo que hacemos es un proceso de estas 4 o 5 entrevistas más comité de inversión que suceda en 2 o 3 semanas máximo, es decir, desde que conocemos un founder hasta que le hacemos un term sheet y que por tanto ya hemos comprometido la inversión en la compañía, que pasen un máximo de 3 semanas. La realidad es que la semana pasada hemos conseguido batir nuestra propia expectativa y hemos hecho un term sheet en 6 días desde que hemos conocido un fundador, es verdad que teníamos referencias muy fuertes de esa persona que es algo que nos encanta, es decir, que alguna de las personas del comité de inversión, que tenemos un comité de inversión formado 100% por emprendedores, de hecho, entre otros en el comité de inversión nuestro estaba, por ejemplo, Julio Rives, que antes habéis mencionado, Switcar, que era el founder y CEO de Switcar, que es una persona que empezó en nuestra incubadora, conoció a sus fundadores con nosotros, hizo todo el programa de incubación, invertimos en su compañía, le fuimos acompañando y posteriormente vendió a su empresa por 30 millones de euros y en menos de 4 años, por lo tanto fue un caso de éxito bastante sonado en el ecosistema y ahora cerrando el círculo pues se ha sumado nuestro comité de inversión para ayudarnos a identificar a los mejores emprendedores, ¿no? El proceso para nosotros tiene que ser súper rápido, muy, o sea, es decir, muy orientado a lo que a nosotros como fundadores nos gustaría encontrarnos en el mercado y como digo, tomando todo el riesgo que implica invertir en la fase pre-equipo, pre-idea, poniéndole los primeros 100.000 euros en una empresa y luego pudiendo acompañar en rondas posteriores hasta medir. ¿Y cuáles son los números que manejáis? Porque claro, mola mucho, pero entiendo que aquí te asumen más riesgo porque pre-equipo, pre-idea, pues al final tienes un nivel mayor de riesgo en las inversiones. ¿Tú qué números manejas de porcentajes de éxito? Porque al final tienes que dar una rentabilidad también a los inversores del fondo y evidentemente Demiun tiene que generar... Es una buena pregunta. Lo más importante es, tú puedes tomar más riesgo, pero tienes que cubrirte bastante ese riesgo. La forma nuestra de cubrirnos es la diversificación. Nosotros llevamos invertido a día de hoy la mitad del fondo, un poquito menos de la mitad del fondo. Llevamos invertido a 134 compañías, por tanto, hemos sido bastante activos en los últimos dos... Empezamos a invertir en noviembre del 20, si no recuerdo mal, si en noviembre del 2020, o sea, por tanto, un poquito más de dos años y medio. Nos queda la otra mitad del fondo por hacer. Lógicamente, no significa que vayamos a invertir en tantas compañías porque ahora ya la segunda parte es más de follow on o acompañamientos en las mejores compañías de nuestro portfolio. Ya hemos hecho apuestas bastante claras en... Como si queréis comentamos alguna de las compañías que hemos estado invirtiendo, hemos acompañado y que ya están levantando rondas bastante relevantes, pero todavía esperamos hacer algunas inversiones más. Es muy difícil porque depende mucho de cómo esté el entorno macroeconómico, tener una métrica de cuál es el porcentaje de mortandad empresarial antes de que levanten siguientes rondas de las compañías. Pero nosotros hemos tendido a ser siempre bastante prudentes en las simulaciones que hemos hecho en nuestro modelo financiero. Lo éramos ya hace 10 años cuando hicimos el primer modelo financiero de Momentum, como decía, de lo que empezó siendo Demium. Recuerdo perfectamente haciendo el primer modelo financiero con el que era nuestro CFE en aquel momento, que era Joaquín Durán, que es un buen amigo e inversor en Demium y luego aparte de Montoblupull, que es una de las firmas de M&A más relevantes de España. Desde luego, líder en M&A del sector tecnológico en todo el sur de Europa y que está detrás de algunas de las operaciones principales de los éxitos principales de España. Yo me acuerdo con él que teníamos ese debate de, oye, estábamos simulando las compañías que habían tenido éxito, o sea, estábamos simulando las compañías que esperamos que tuviesen éxito en nuestro porfolio sobre las inversiones que estábamos haciendo en 2013, 14, 15, pero claro, la forma de simularlo era en base al histórico que había habido en España. El histórico que había habido en España era muy limitado. Entonces, muchas de nuestras tesis en aquel momento tenían que ser el número de compañías más relevantes que se podrían crear. Yo me acuerdo, estábamos haciendo una simulación, oye, esperamos que Demium acabas invirtiendo, no me acuerdo del número exacto, pero me lo voy a inventar, en 50 compañías, que era como 100 compañías, hemos invertido ya en 260, ¿no? Quiere decir que superamos la expectativa que teníamos, pero en aquel momento nos parecía una locura. Demium 2013 habíamos montado las dos primeras y nos costaba un horrores atraer talento, ya digo, yo tenía 23 años y estamos intentando posicionarnos. Pero me acuerdo discutíamos si el éxito, si seríamos capaces de crear alguna de esas 100 compañías que valiese más de 30 millones de euros o no. La realidad es que, bueno, Swimcar se ha vendido por 30 millones de euros, hay compañías como Boismod, por ejemplo, que tienen más de 150 personas en el equipo, han levantado más de 20 millones de euros de inversión, lo mismo con Citybox, también muy relevante lo que ha hecho Landbox, y Gularu, etcétera. Entonces, la realidad es que hemos superado las expectativas que en aquel momento teníamos porque el ecosistema ha crecido muchísimo, pero la tesis es que el ecosistema tiene que subir. Entonces, ¿cuál es nuestra...? Entonces, no quiero evitar tu pregunta, es decir, ¿cuál es la assumption en la que basamos nuestro modelo? Pues nosotros hemos hecho siempre que, incluso aunque muriesen dos tercios de las compañías que invertimos en los primeros tres años desde que la compañía empieza, que aún así el retorno del otro tercio, 60-65% de las compañías que mueran y el otro 35-40% que no mueran los primeros tres años y por tanto levanten siguientes rondas, es decir, que consigan pasar, levantar una ronda así de más de un millón de euros, pues los números salen, ¿no? Es decir, y de hecho los números salen con que una de cada siete compañías que nosotros estábamos invirtiendo pues consiga levantar una ronda de entre uno y dos millones de euros, es decir, que tratamos de ser bastante prudentes, sabemos que son los outlayers los que dan el retorno del fondo y eso es muy difícil de pronosticar el día uno que hacen las inversiones, pero con la diversificación creo que se cubre bastante. De hecho, perdonad, me estoy extendiendo mucho en la respuesta, pero hay una estadística que leí el año pasado, el verano pasado estuve leyendo bastante de cara a hacer el cambio de modelo, ¿no? Y hubo un artículo, o sea, un estudio que ahora no me acuerdo quién lo hizo, pero si no, luego lo miro a la vez, pero que hablaba de el potencial retorno que podían tener los fondos en función del número de inversiones que tuviste, ¿no? Es decir, y tenías fondos que tenían, los fondos clásicos tienen 20, 30, 40 compañías en el porfolio, ¿no? Tú, Carlos, pues, el fondo más clásico de Venture Capital tiene ese número de compañías, luego tenías fondos que tenían más de 100 compañías en el porfolio, más de 200, más de 300, ¿no? Y cómo impactaba en que, pues, digamos, la probabilidad de perder todo el dinero se reduce drásticamente, ¿no? Perder todo el dinero, perder dinero en general, no digo perder todo el dinero, perdón, perder dinero se reduce drásticamente cuando ya subes por encima de 100 compañías en el porfolio, esto es un estudio con cientos de fondos a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, pero también algunos en Europa, se reduce drásticamente, pero sin embargo el potencial de tener un fondo que esté en el percentil más alto sube también en base al número de inversiones, que es algo que a mí me explotó por completo la cabeza y yo hice un viaje a Nueva York en agosto del año pasado, estuve dos semanas teniéndome con bastantes fondos y tenía esta conversación con ellos y es algo que es muy contraria a lo que piensan los fondos porque desacredita, no desacredita, pero critica o cuestiona, la palabra es cuestionar, cuestiona el trabajo del cherry picking que tienen que hacer los fondos de capital riesgo, es decir, hay que hacer tanto trabajo, tantos meses de analizar una compañía para decir si se invierte o no, si las estadísticas dicen lo contrario y es un tema de decidir muy rápido y no de decidir muy bien y luego ya decir muy bien es el follow-on que haces para meterle... Al final lo que corroboran muchas cosas que hemos hablado que es que hay un componente de suerte muy fuerte que al final si diversificas, evidentemente diversificando bien, no a lo loco, pero si diversificas mucho es más fácil conseguir esos outliers central outliers que son los grandes... Me quedo pensando si la palabra es suerte, es decir, está habiendo... Tengo como una especie de dilema mental siempre en cómo usar la palabra suerte pero es un tema muy personal pero sí, es ese punto de hay una parte que no puedes controlar que por tanto lo que te lleva a... Lo único que puedes controlar que es no perderte un buen deal y por tanto para no perderte es ser el más rápido decidiendo sobre ese... Esa es un poco como la tesis y luego las cosas pasarán, dependerán de los fundadores que pasen o no pasen y ya luego depende de ti que sepas acompañar a las buenas que ahí ya sí que hay un proceso reflexivo muy, muy analítico. Sí, hay un... Dale, dale, Carlos. Perdona, no, que al final iba a andar un poco sobre eso, que al final es gestión de carteras clásica, o sea, es diversificación pura y dura, cuanto más diversifique reduce riesgo, lo normal es que la rentabilidad también sea mayor, ¿no? Y aquí te quería preguntar porque para mí te compro 100% el discurso de más inversión con menos cherry picking, aunque alguno lo llamará spray and pray, pero es así y para mí y no sé hasta qué punto puede haber sido inspiración para vosotros, para mí aquí el ejemplo brutal en esto es Kima Ventures, Kima Ventures que básicamente hace 100 inversiones al año, para los que no lo sepan, son unos franceses que hacen 100 inversiones al año de 150.000 euros como ticket inicial, luego pueden ir con mucho más después, 150.000 euros en 100 inversiones al año y prácticamente pero no te diré que no se miren los deals pero casi casi, ¿no? Es oye, voy a todo y las que vayan bien que ahí es donde está probablemente la gestión real de los gestores es oye, ¿cuáles van bien de verdad que se merecen o en las que tengo que seguir apostando y apostar ya fuerte de verdad? Absolutamente, me parece un ejemplo súper bueno y mucha, o sea, yo admiro muchísimo lo que hace Kima, admiro mucho a los fondos que son capaces de, de tener este tipo de tesis, ¿no? Y en este caso un angel fan, ¿no? Cuando hay una persona tan realmente como Xavier Niel en este tipo de fondos me parecen muy chulos. En España también no a esta escala y no de manera tan institucionalizada pero en Andreas Mihalovic que seguramente conozcáis y que yo creo que es un angel del que se habla bastante poco, un súper angel del que se habla bastante poco pero al que yo tengo muchísima admiración primero porque es emprendedor y este tipo de estrategias es muy difícil que no salga de alguien que sea emprendedor y yo reivindico mucho fondos de capital riesgo montados por emprendedores, por fundadores, por gente que entiende que ha pasado por ser operator, que ha entendido lo que eso significa, que ha tomado el riesgo de montar una compañía y que luego decide invertir a través de un fondo y en el caso ya digo de Andreas que es inversor nuestro en Demi por ejemplo y en muchísimas de nuestras participadas pero en muchas de las compañías del ecosistema es un angel que con la diversificación ya le he perdido el número de inversiones que lleva pero sin tener equipo de inversión a diferencia del tema del caso de Kima que también me parece espectacular pero en el caso de Andreas sin tener equipo que le ayude ni a la gestión del portfolio ni a analistas que le ayuden a seleccionar no sé, leí un artículo la última vez que tuve una conversación con él que está por encima de 130 supongo que estará cerca o por encima de 150 inversiones en su portfolio y los retornos son bastante buenos es decir no es que él es tan criticado yo creo que si eres capaz de ser disciplinado en los follow-ons es una estrategia la de la diversificación suficiente muy interesante tiene mucho sentido más de un fondo de capital riesgo se cagarán nosotros por esto y la van a quitar de trabajo si no es esto va a ser una idea ese es el tema el tema está que la idea luego yo creo que nos irá complementando no, yo no creo que todo lo contrario es decir no es una crítica al resto a los fondos a los gestores y creo que en fases más avanzadas en una fase growth en la que hay compañías que están en el mercado desde hace mucho tiempo tienes que ser capaces de hacer apuestas en base a la atracción de las compañías al go to market que están siguiendo a cómo son capaces de performar versus el budget que tienen es decir hay tesis distintas en growth de las que yo estoy diciendo que entiendo que la diversificación es diferente yo estoy hablando sobre todo de presemilla y semilla para que quede claro y luego aparte creo que el rol de los gestores de los gestores de los fondos es súper crítico sobre todo en la gestión que hacen del portfolio y en la forma en la que toman las decisiones de desinversión no digo que en la parte de inversión no sea crítico pero el proceso de inversión por mucho que intentemos meterle mucha racionalidad es un proceso muy intuitivo y no lo decides lo vas a tomar yo cuando hablo con un founder o cuando tengo que ir a levantar pasta es un modelo es decir es que los inversores decidimos con el estómago no es una decisión del neocórtex y de que haces un proceso más analítico eso es lo que luego valida la decisión que ya has tomado con el estómago y la decisión que has tomado con tu instinto y al contrario si una compañía hay una parte de ti que no lo ve por mucho que los números racionalmente te digan que sí tu estómago te dice que no lo vas a hacer entonces yo creo que lo que tenemos es que al menos tener este tipo de conversación porque creo que los fondos con gestores que hacen un cherry picking muy importante que le dan mucho valor son igual de válidos que los que no pero por lo menos que se genere esa conversación cuando yo creo que la crítica inicialmente había sido al contrario oye fondos que tienen porfolios muy amplios es que no tienen criterio de selección bueno es que criterio de selección en una fase presemilla es muy difícil de establecer porque para mí el componente principal que determina que una compañía sea invertible o no en una fase presemilla para los primeros 100.000 euros sigue siendo cuando puedo ser un poco etéreo el brillo en los ojos de los fundadores y entonces tú dices ¿cómo mides el brillo en los ojos de los fundadores? pues te digo la única forma es que en lugar de que solo lo mires tú haya un comité montado por 5 emprendedores que te den su punto de vista cada uno y diga yo veo que tiene la misma energía es un poco la broma ¿no? el brillo en los ojos de los fundadores me refiero la visión que es capaz de proyectar la fuerza en la que te lo comentan cómo es capaz de pensar en todos los retos que se va a ir encontrando en las siguientes etapas y por eso nosotros metemos varias etapas con fundadores de nuestro portfolio y con los emprendedores que están en el comité de inversión para que tengamos más puntos de validación de ese brillo en los ojos Mola mucho este enfoque y hablando de brillo en los ojos quería irme a tu etapa has tenido brillo en los ojos en varias etapas pero la primera vez que tuviste brillo en los ojos a mí me ha contado un pajarito Ismael Labrador de tu alumno amigo común un poco tu historia y hay cosas muy chulas ¿no? parece que con 20 años fundaste Placeres Ibélicos tu primera compañía cuéntanos y que eso te dio muchos learners y luego quería tocar como varios puntos de aprendizaje que has tenido tú emprendiendo ¿cómo fue tu primera experiencia como emprendedor? ¿qué aprendiste de ahí y qué sacas a día de hoy? ¿cómo lo reflexionas? Lo primero que voy a decir es que el brillo en los ojos se pierde también en algunos momentos en los años que yo llevo 10 años y medio como antes de que fundé Demium y he tenido una etapa en la que he sido el CEO muy larga una época en la que como he dicho pasé a Sherman y me salí del día a día y ha habido esta otra etapa en la que he vuelto de entrar como managing partner hace unos meses pero hay momentos en los que el brillo en los ojos se pierde y es muy complejo sobre todo cuando las compañías llevan muchos años mantener la ilusión al mismo modo lo que pasa es que también vuelve y eso es algo que pasa y de hecho en algunos de los nombres que han salido de compañías lo he visto es decir compañías de nuestro portfolio que hay momentos en que el emprendedor pierde el punch es muy duro la cantidad de años que implica montar una compañía hasta que tenga éxito pero respondiendo a tu pregunta sobre placeres ibéricos sí yo bueno siempre he sido bastante inquieto en general por eso empecé a emprender con 20 años estaba estudiando en la universidad ya llevaba un par de años trabajando a la vez que estudiaba porque no la universidad no me llenaba absolutamente nada de hecho probé a meterme en varias carreras y fui ahí un poco haciendo ese camino porque me quería encontrar lo que de verdad me motivase y no lo encontraba y trabajé por cuenta ajena en varios trabajos sobre todo como comercial pero en otro serie de trabajos desde los 18 hasta los 20 años pero nada me motivaba y entonces bueno yo hice un viaje a China intentando buscar lo que me motivase también cuando tenía 20 años me pasé 4 meses 2 veranos el verano de los 20 el verano de los 20 el verano de los 21 y el verano de los 22 y en esos 2 veranos en China identifiqué lo que fue la idea de placeres ibéricos placeres ibéricos no era una compañía tecnológica yo lo aviso era una compañía bastante tradicional pero pero que fue mi primer emprendimiento y al cual además tengo muchísimo cariño y nostalgia y que es el germen de por qué luego acabé montando premium y por qué me dedico a emprender es decir monté la empresa con mis 2 mejores amigos yo estando en China no sé si he llegado a contar esta historia alguna vez pero me fui a un supermercado a mí me gustan mucho los productos españoles la comida española y en ese momento con 20 años no había comido comida asiática en mi vida entonces llegué a China y de repente nada me gustaba y lo pasé bastante mal y entonces yo iba obsesionado en los supermercados buscando productos europeos al menos en los supermercados tenías que ir al rincón gourmet del supermercado y entonces le dabas la vuelta o sea le dabas los productos iba a decir le di la vuelta a un aceite que ponía aceite italiano y frustrado que no encontraba aceite español aunque me valía aceite italiano y al darle la vuelta ponía Jaén ¿cómo que aceite italiano Jaén? o sea es decir esto que pasa ahí me di cuenta que los italianos se venden muchísimo mejor que los vendemos los españoles y entonces lo que me di cuenta es que ponía oye pues fabricado Jaén embotellado en Italia entonces vuelvo a España comienzo a mis dos mejores amigos en ese momento de montar una empresa cuya idea era exportar productos ibéricos vinos queso aceite a China porque quería que hubiese esos productos allí de hecho sabía que volvía el verano siguiente y me gustaría haber conseguido exportar la realidad es que no conseguí exportar nada pero conseguí hacer un pequeño negocio que empezó funcionando y que luego no funcionó que fue un fracaso en el negocio en lugar de exportar acabé importando productos de otros países porque quería aprender cómo era el proceso de exportar importar productos entre países diferentes exportar a China era una locura y tuve que tirar la toalla lógicamente porque año 2011 era bastante complejo China lógicamente se ha ido abriendo al mundo en los últimos años pero era complejo y entonces lo que empezamos a hacer es una distribuidora de productos ibéricos vino, queso, aceite, etcétera lo que decía para el sector Horeca que son hoteles restantes y cafeterías en Madrid y con idea ir expandiendo entonces la idea era vender offline distribuir exportar y vender online y en ese momento pues en la venta online pues estaba creciendo pero yo ni siquiera sabía lo que eran las startups y tanto era así que en los últimos meses con el último dinero que nos quedaba no hablamos de inversión porque no levantamos inversión sino que nos financiamos con créditos bancarios créditos bancarios que yo avalé personalmente y que fue quizás el punto de inflexión más importante en mi vida porque ahí es cuando me arruiné no fue créditos enormes eran 25.000 euros pero quedarme con una deuda personal de 25.000 euros con 22 años te cambia la vida y te hace ver de una manera diferente el dinero y es por lo que entendí cómo era tan crítico que los emprendedores levantasen dinero de otros inversores que pudiesen asumir el riesgo financiero y no ellos avalando los préstamos pero en los últimos momentos de placeres ibéricos abrimos un e-commerce ¿no? y de hecho en lugar todavía no habíamos llegado ni a subir claro no sabíamos ni cómo se subían los productos o sea es decir me refiero online para que pudiéramos vender muchas referencias distintas y empezamos subiendo en una navidad las cestas de navidad que teníamos que vendíamos y nos sorpresa a mí me explotó la cabeza y de hecho nos regalaron los primeros vouchers estos que regalaban de Google AdWords no sé si recordáis que eran como los primeros que yo no sé si se sigue haciendo o porque hace tantos años pero era como los primeros 300 euros y me acuerdo cogimos esos 300 euros que te regalaba Google AdWords y con los primeros 300 euros ganamos pasta o sea es decir es como que lo metimos en ads para vender cestas de navidad online que las cestas de navidad las compran las empresas es decir que no era como no era un B2C era un B2B y conseguimos vender y facturar pasta la realidad es que era algo muy simbólico eran pocos miles de euros los que vendimos de cestas de navidad online pero nos dieron un poco o sea a mí me conectaron ese punto en mi cabeza de ostras es que en online las cosas funcionan diferentes la cantidad de horas que tienes que meter para convencer a un cliente offline un restaurante para que se convierta en tu cliente y te compre vino es verdad que te compran durante mucho tiempo pero el margen es muy pequeño versus vender online donde podías permitirte márgenes más altos donde la logística era más sencilla donde no tenías que convencer a cada uno de esos clientes más allá de hacer publicidad online entonces ese fue un primer punto entonces para mí placeres ibéricos fue como el campo de experimentación de todos los temas emprendedores en ese momento no lo veía así en ese momento me agobillaba horrores el día a día fueron dos años y fue como estar peleando contra todo lo que tenías que aprender en montar empresas me sirve para darme cuenta que al que yo estudiaba en la carrera no me estudiaba nada que tuviese que ver con de verdad aprender a dirigir empresas o montar empresas que lo que de verdad te lo daba era la calle o sea emprender y eso fue placeres ibéricos que hay hace muchísimos años pero que sigue siendo una parte muy importante de mi corazón como emprendedor es que ha hecho todo lo que has dicho que en una carrera como es administración y dirección de empresas que esperas que sabiendo gestionar una empresa no aprendas a hacer nada de una empresa real que bueno se hagas a la vida ¿cómo llevaste eso? claro ¿cierra la compañía? parte que nos ha pasado a muchos emprendedores cerrar un proyecto quedarte con deudas personales y encima no sé cómo fue tu caso yo cuando cerré mi compañía Brains y además de quedarme con deudas pues me quedé un poco jodido porque al final te replanteas y yo valgo para esto yo sé hacer algo ¿cómo llevaste tú esa parte tanto mental como de recuperación económica hasta de mí? me costó un tiempo hablar de la palabra fracaso eso es lo que más me acuerdo hace muchos años entonces tengo como que tirar de memoria pero recuerdo de lo mucho que me costaba asumir la palabra fracaso o sea que era como una palabra que cuando alguna vez la decía o alguien te preguntaba de hecho me acuerdo como que se te da un vuelco por dentro o sea es una palabra hiper estigmatizada lo he contado bastantes veces que es a mí lo que más me costó es contarle a mi padre a mis padres pero concreto a mi padre que me había quedado con deudas personales me costó años ya llevaba varios años con de mí hasta que le dije es que yo cuando me arruiné con placeres y médicos me quedé con deudas personales porque avalé los préstamos que era como haberme saltado el manual de montar una empresa mi padre tiene una pyme muy pequeñita y que es una persona que ha estado durante los últimos 20 años como emprendedor como empresario y que por tanto se ha tenido que enfrentar a todo lo que lo que implica emprender y casi era como que yo no estaba aprendiendo con su experiencia lo que podría haber aplicado a la mía esto de lanzarme a emprender con 20 años tomar riesgos etcétera pues era algo entonces me costó mucho asumir el fracaso quizás si lo analizas desde la perspectiva psicológica tiene mucho que ver con la relación con tus padres que creo que está detrás de todo lo que nos pasa en la vida por tanto por eso lo menciono también y seguramente aunque no les había poner palabras en aquel momento pero ahora como llevo muchos años de terapia y que es creo que la herramienta fundamental para cualquier persona para desenvolverse en la vida creo que probar la terapia probar distintos tipos de terapia y emprendirse a ese proceso de autodescubrimiento personal es decir en lugar de tratar de vivir el mundo hacia afuera y conocer en paralelo a que vives el mundo hacia afuera y aprendes desarrollas tus proyectos es tratar de vivir el mundo hacia adentro puede ser terapia meditación y para cada persona son una o muchas herramientas diferentes las que le sirven pero yo ahora que ya llevo los caminos de 7 años en terapia y que he probado distintos tipos de terapia que he hecho mucha introspección yo creo que en aquel momento me deprimí lo que pasa es que claro ¿qué es una depresión para un emprendedor? una depresión para un emprendedor no significa que dejes de hacer nada y que te paralizas es más esa paralización activa ¿vale? y es como paras es decir dentro de ti tu sistema está parado no puede reaccionar y asimilar lo que ha vivido pero no puedes dejar de moverte porque tu naturaleza es ¿no? de acción constantemente entonces bueno yo creo que para mí fue o sea es ese proceso ahora en perspectiva de que fue un proceso depresivo o sea es decir y hasta que no pasaron unos meses y de repente me volví a lanzar a emprender algo nuevo que en este caso fue aquella aventura de 10 meses en un Venture Builder Madrid que se llama Sonar Ventures no sé si te acordarás Carlos de Sonar pues hasta que no me volví a lanzar a emprender en el ecosistema de Sonar ya descubrí el mundo de las startups y eso es lo que me abrió como oye es que el fracaso no es para siempre no es que eres ya un emprendedor fracasado punto final de tu vida ¿no? o sea y ya te tienes que dedicar a trabajar por cuentas como no, no que fracasar es un punto seguido o un punto y aparte y puedes continuar con nuevas aventuras hasta que no identifique eso creo que no salí de aquel esa paralización ¿no? que buen punto ¿no? el saber aceptar que al final nos cuesta a todos el oye esto no ha funcionado es un aprendizaje otra cosa y a seguir levantarse y seguir andando has hablado antes también de las críticas ¿no? pues cuando haces un cambio de modelo como el que habéis hecho yo creo que en vuestro caso también ha habido algunas veces que ha habido críticas por distintas movidas ¿cómo gestionas tú las críticas? porque claro al final cuando montas algo como Demion tienes un gran nivel de exposición además hacéis algo que es distinto siempre habéis tenido planteamientos un poco distintos y eso hace yo creo que todavía más la gente hable incluso a veces sin saber y entiendo que hay un aprendizaje de tomarse las cosas de otra forma ¿cómo la has gestionado tú para que no se te lleve por delante? Interesante lanzamos la comunicación hace un par de semanas y he recibido críticas igual que he recibido cosas muy positivas pero te quedas con las críticas aunque sean muy pocas y es a las que más vueltas les das yo creo que una crítica en general es un regalo siempre y cuando esa crítica sea constructiva y si no es una crítica constructiva tú eres el que le puedes quitar el componente no constructivo de construirla e integrarla puedes hacer ese proceso es más complejo es un proceso que requiere de más reflexión y un poquito de trabajo personal porque hay críticas que son un poco spicy y un poco más retorcidas pero yo creo que una crítica es un regalo en general y es algo que por mucho que te metas el dedo en la llaga te coloca te recoloca te reposiciona tu ego que es algo con lo que constantemente tenemos que dialogar y dices vale que no me estaba dando cuenta es decir al final son opiniones del mercado que está ahí es decir las puedes decidir no escuchar pero entonces si no escuchas el mercado no te adaptarás y no tomarás las decisiones adecuadas y por tanto potencialmente te fracasarás de nuevo una y otra vez porque además el mercado cambia y por tanto en nuestro modelo que yo he explicado misma filosofía invertimos en talento desde la fase pre-equipo pre-idea y eso lo llevamos haciendo desde hace 10 años y medio en Demium y que seguimos haciendo y muy activamente pero la forma en la que lo hacemos ha sido diferente en cada momento lo que nos ha permitido cambiar el modelo ha sido las críticas que hemos empezado a recibir cuantas más críticas eres capaz de identificar y extraer del mercado que está ahí para dar sus opiniones constantemente Twitter es la cuna de las opiniones y de las críticas y por eso es un lugar brutal pues tú puedes observarlas o no observarlas si no las tienes en cuenta no cambiarás el modelo cada uno de los momentos en los que nosotros hemos cambiado nuestro modelo y en los momentos en los que lo sigamos haciendo y sea con Demium o con todos los en mi caso con los emprendimientos que impulse pues si no lo escuchas ya digo estarás con un fracaso y si lo escuchas pues serán esos los cambios de modelo que vayas haciendo yo creo que has dicho algo muy chulo que es al final la raíz de cómo se gestionan estas cosas que es cómo colocas el ego y al final porque cuando recibes una crítica dependiendo de dónde te has colocado el ego pues te lo puedes tomar como una patada a los huevos porque pasa y o sea yo al menos a mí me funciona mucho yo siempre no sé quién me lo dijo una vez dice cuando escuchas una crítica va a salir un enanito gruñón dentro de ti o sea porque siempre asoma un pensamiento de oye tío que ese es el ego es como agáchalo y lo que has dicho tú oye voy a sacar algo constructivo de aquí y si no hay nada constructivo oye pues con un lado y ya está y no pasa nada pero ese ejercicio es complicado tal cual es un diálogo muy interno y tiene que ver con ese crecimiento personal que tenemos que enfrentarnos día a día en paralelo a nuestra carrera profesional es constantemente el mundo interior y el cómo asimilamos las críticas que nos pone a hacer otro y el enanito gruñón que tú dices asoma y dice eh pero por qué y no me gusta esto pero eso lleva vida propia el tema es dialogar con el enanito gruñón es decir el tema es no evitarlo el tema no es asumir que ya no está y ha desaparecido para siempre porque yo por ejemplo es una frase ahí como muy categórica que he escuchado alguna vez que es no yo ya no tengo ego como ah eso se va yo no me he dado cuenta de que eso se va en la frase para siempre y que ya nunca vaya a volver es como no sé siempre está ahí y tienes que estar dialogando con él porque porque es una parte nuestra y es una parte que tiene no es necesariamente negativa es una parte que tiene su función dentro de nosotros justamente yo totalmente acuerdo con ese diálogo oye con esto ya encaramos la fase final siempre hacemos como cuatro preguntas finales que aparte tienen un poquito que ver con este desarrollo personal la primera como la más genérica es ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? tú conoces mogollón del ecosistema pero ¿quién serían las personas que a ti más han influido desde el punto de vista de emprendimiento? Entiendo o sea es decir te voy a dar una pregunta pero entiendo que es decir ¿hablas de referentes que no conozco o personas que conozco? los que a ti hayan gente que a ti te haya inspirado que bien sea porque las conozcas y de cerca o bien porque esta persona le leo mogollón y por lo que sea me está inspirando o sea voy a dar una respuesta extremadamente obvia pero es que no puedo mentir sobre que me me reta constantemente aunque por supuesto no lo conozco es decir te digo para mí Elon Musk es no sé es decir es el dentro de o sea como emprendedor en la faceta únicamente de emprendedor no sé lleva tu cerebro a unos límites que no te puedes imaginar es decir es como Dios yo cada vez que le escucho es esto luego si es feliz o no es feliz o las implicaciones de las decisiones que tomas son suyas pero la capacidad de explotarte la cabeza una vez más cada vez para mí es súper inspiradora en la parte más micro más cercano a que sí que pueda conocer la persona que más me ha cambiado mi forma de emprender y que más me la sigue haciendo en el día a día es mi socio Mario Mario Navarro es mi socio en Demium llevamos siendo socios desde hace 5 años y medio hemos emprendido otros temas juntos ahora mismo él es el el founder también de una compañía que se llama Triple que es el portfolio de Demium y creo que Mario es la persona que más ha influido en mi forma de emprender y que también me ha ayudado a quitarme barreras a la hora de pensar en escala en construir tu ambición y en tener una forma de ser lo suficientemente disciplinada y racional para tomar las decisiones Qué bueno y qué importancia esos socios que nos ayudamos y que nos construimos también porque al final vamos desbocados y tener a alguien cerca que ayuda mucho ¿Algún proyecto no tan conocido que tú creas que lo va a petar? Sí o sea es decir te podría decir varios o sea es decir mis apuestas son sobre compañías que hemos invertido en Demium si no hemos invertido es desde nuestro fondo que es el fondo de 50 millones que estamos invirtiendo desde hace dos años y medio me vienen varias compañías me estaba veniendo por ejemplo la compañía una compañía que se llama Vegan Food Club que te lo cuento a ti también Carlos porque no sé si la conoces pero por tu experiencia en ese sector también quizás puedes dar tu punto de vista esto es un vertical de comida vegana con una cocina propia es decir tiene un componente industrial porque cocinan el emprendedor de la empresa que es Pablo Alcolea el fundador de la compañía y CEO de la compañía que es Pablo Alcolea tuvo su primera experiencia profesional con nosotros trabajando en Demium es decir él tenía 20 años trabajó con nosotros un año y luego se lanzó a montar esa compañía y por supuesto le invertimos cuando arrancó porque hemos tenido la casa en trabajar con él y porque tiene talento excepcional entonces es extremadamente joven pero como todos cometemos los errores que implica emprender pero en su caso concreto igual que en el de los emprendedores que creo que van en el camino a tener éxito la velocidad a la que eres capaz de sacar aprendizajes y corregir el camino pues es muy importante la verdad es que la admiro muchísimo y creo que lo que está haciendo con Vegard es súper interesante pues es un modelo muy complejo para cuadrar la parte de tener la parte de industrialización o fabricación y haber decidido hacer una apuesta en el sector food delivery también es decir que es un sector extremadamente complejo no es food delivery puro porque al final ellos entregan un número de platos cada semana o cada dos semanas pero Vegard Food Club y luego haber apostado por un vertical que me parece muy interesante para lo que viene en los próximos años que siendo que se llama Vegard Food Club el 75% de sus clientes son no veganos somos no veganos que es algo que rompe un poco la cabeza y es que queremos comer mejor y por tanto tomar más platos plant-based que es el concepto europeo pero es el concepto en inglés pero que estos productos plant-based no necesariamente son para una dieta de alguien que solo toma Mola apuntado mola mucho el concepto ¿cómo has tenido que crecer a nivel personal para ir adaptando a los distintos retos a los que te has ido enfrentando? ¿cuál ha sido tu mayor crecimiento? Te diría que no dejar o sea no conformarme con con la gente de la que me rodeo constantemente es decir hay una frase de un amigo no me acuerdo la realidad es que no sé quién la dijo primero pero sé que Isma Teijón no sé si le conocéis pero que un socio conmigo en Debian durante un montón de años y que ahora está emprendiendo de nuevo y somos inversores también en su compañía y es muy buen amigo Isma siempre le he oído decir una frase que yo creo que a la vez la cogió de alguien pero no, pero aquí le preguntaré que eres la media de las 5 personas con la que más tiempo pasas y por tanto si te rodeas de 5 personas porque al final tu día a día se acaba en tu pareja en tus amigos principales si es que son socios también porque estás emprendiendo con ellos o no y luego con algún compañero de trabajo si esas 5 personas que pueden ser 8 o 10 las que sean son personas que tienen un nivel de autoexigencia alto de querer crecer profesional personalmente seguramente te vas a a forzar a llevar una situación en la que no te conformes o quieras seguir creciendo entonces me parece que es ese punto de siempre buscar rodearte de personas en tu círculo más inmediato y en los siguientes círculos que se pregunten las cosas es decir que sobre todo eso que se pregunten por qué las cosas y que quiera hacer cosas para cambiar las cosas que no le gustan o con las que no se conforman que buen consejo yo también lo escuchaba y totalmente de acuerdo con eso que al final es verdad que te molea mucho son tus referentes inmediatos y los que te hacen plantearte las cosas del día a día ya para acabar Jorge siempre preguntamos lo último ¿qué hábitos tienes en tu día a día? soy una de las personas menos disciplinadas del mundo me cuesta desarrollar hábitos no te puedes imaginar cuánto es mi talón de Aquiles pero lo estoy consiguiendo vencer poco a poco me he vuelto a vivir a Valencia he estado viviendo cuatro años en Londres vivir en Londres viajar a Londres es duro cuando estás emprendiendo y cuando estás emprendiendo varias cosas y con muchos proyectos y cosas y con una compañía como Demium que te obliga a viajar muchísimo entonces he empezado a hacer deporte de nuevo llevo muy poquito llevo cinco días habiendo hecho escalada pero estoy súper contento porque he empezado a escalar te diría que el otro hábito es leer bastante llevo como unos cuantos meses ya aquí ya no son cinco días que llevo escalando porque siempre ha sido para mí estaría pendiente el hacer deporte pero leer me ayuda muchísimo y he reconectado con la lectura muchos años después me encantaba leer cuando tenía 15 17, 18 años emprender me hizo no leer leer online pero no libros pillar un libro físico bueno me guste pillar un libro de otra manera pues igual pero coger un libro físico para mí desconectar lo demás tombarte y ponerte a leer es algo no sé que me sigue dando una paz brutal y que me alegro un montón de haber reconectado este último año y de hecho en parte se lo digo por ejemplo a algunas personas a las que tengo mucha admiración y con las que comparto conversaciones como por ejemplo Boromás que lee muchísimo me acuerdo de tener un par de conversaciones con él y que me quedé ahí pensando creo que no se lo he dicho a él pero que me quedé pensando de joder ¿por qué no lo leo? ¿por qué dejé de leer? y me empecé a preguntar ¿qué es lo que me hizo dejar de leer? y dije ah emprender porque de repente empecé a ocupar el 99% de mi tiempo emprendiendo y no había espacio para mí buen hábito el de leerlo de escalar algo hay ¿verdad Carlos? no es el único CEO que conocemos que escalar algunos suenan algunos suenan o sea yo no me he atrevido a ir o sea estoy muy early days pero sí lo he escuchado en algún emprendedor que creo que estáis comentando que me inspiró también algo tiene pues nada Jorge muchas gracias por todo esto evidentemente oye cuéntanos si alguien nos está escuchando y quiere oye pues valorar que le inviertan desde Demium y tal por donde es con creo que página web y tal pero cuéntanos es sencillo o sea es decir pueden directamente demium.com demium las dos con m demium.com o demium.vc en cualquiera de en esa web pues al final hay una landing súper sencilla en la que puedes desde subir tu perfil si eres un emprendedor pre-equipo pre-idea que lo que quieres es montar una compañía desde cero y estás buscando tu primer inversor o si tienes una compañía ya montada en una fase pre-semilla o incluso pre-seed o seed en el que estás buscando que participes en una ronda un poco más grande aunque el porcentaje de inversiones principalmente lo hacemos en la fase talento pues que nos contacten nos pasen la información de su compañía y lo bueno es que bueno pues nos decidimos rápido somos exigentes pero decidimos rápido sobre si invertimos o no invertimos así no hacemos perder el tiempo o sea que si alguien está pensando en lanzarse a emprender y todavía no tiene un equipo una idea sobre todo pues que se meta en temium.com y rápidamente pues podría tener el primer ticket de 100.000 euros para arrancar su compañía pues a darle caña Carlos ya para despedir a Jorge ¿te parece lo de invertir menos de 6 semanas? eso no era algo ¿no? que tú pensabas que era para conseguir eso me habría quitado el trabajo en el pasado cuando me dedicaba a esto pero vamos bendito sea por uno de los grandes problemas que había quizá era algo menos al haber algo más de competencia pero uno de los grandes problemas Venture Capital y de levantar pasta y corticulos vivido yo lo he vivido muchas veces son los tiempos todo lo que sea acelerar esos plazos dos o tres semanas dos o tres semanas dos o tres es verdad no es que me parece tampoco que el momento es verdad es verdad no no es una pasada en dos o tres semanas muchas veces no había respuesta en un email tal cual tal cual Jorge muchas gracias por compartir tu experiencia por este ratito por todos los aprendizajes y también por impulsar el ecosistema ya te digo por aquí ha pasado mucha gente que de una forma u otra incluso gente a lo mejor venía de corporate y gracias a Demium me ha descubierto el mundo startup y luego se ha animado a montarlas dentro o fuera de Demium y eso hace ecosistema pues seguramente como los ciclos son largos lo estamos empezando a ver ahora pero dentro de otros diez años pues veremos todavía mejor el impacto lo que habéis montado gracias a ti Corti gracias Carlos también y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau 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 Chau